Hola, soy Sebastián Sensacqua, gerente de Economía y Estrategia en Viceinversiones, y te invito a revisar nuestro podcast. ¿Cómo nuestro razonamiento afecta en nuestras inversiones? En nuestro podcast anterior, revisamos la primera parte sobre los sesgos que afectan nuestras decisiones de inversión asociadas a las emociones. ¿Cómo las emociones afectan nuestras inversiones? Hoy revisaremos, en una segunda parte, aquellos que se asocian a nuestro razonamiento o intelecto. A diferencia de los sesgos emocionales que responden al subconsciente y nuestra personalidad, estos obedecen al modo en que procesamos la información para tomar la decisión de inversión. En esta línea, los sesgos de razonamiento son posibles de superar de mejor forma que los emocionales, utilizando técnicas que mejoren nuestro proceso de análisis y entendimiento de la información. A continuación, revisaremos las conductas más relevantes, las formas de enfrentarlas y superarlas. El conservadurismo ocurre al evitar cambiar de decisión cuando aparece nueva información que es relevante y que puede cambiar nuestra suposición inicial. Por ejemplo, supongamos que tomamos la decisión de invertir en una compañía que es el líder en su industria y finalmente esto nos entregó buenas rentabilidades por un tiempo. Sin embargo, aparece un competidor con una tecnología nueva que está acaparando el mercado y no decidimos vender e invertir en la nueva compañía. Así, mantenemos la inversión inicial por mucho tiempo, exponiéndonos al riesgo de obtener menores rentabilidades ante el cambio de escenario. De este modo, la forma de enfrentar esta conducta es analizar siempre la nueva información para determinar el mérito de esta y si cambia o no nuestra decisión de inversión y realizar esto como un ejercicio mental. La confirmación sucede cuando al momento de decidir invertir solo consideramos como válida la información que avala nuestra decisión, enfocándonos en los atributos positivos e ignorando los negativos. Esto puede llevar a obtener resultados que no son los esperados, ya que puede llevar a tener un exceso de confianza que lleve a tomar malas decisiones si no se ponderan bien los riesgos asociados o si se concentra mucho la inversión en pocos instrumentos. La forma de enfrentarlo y superarlo es siempre consultar opiniones o revisar estudios que puedan contradecir tu suposición inicial. Así, el proceso de inversión se vuelve más robusto al considerar todas las variables dentro de la decisión. La contabilidad mental ocurre cuando separamos nuestras inversiones en categorías para cumplir un objetivo específico con cada una de ellas. Por ejemplo, tener el objetivo de comprar una casa e invertir solamente en depósitos a plazo para este propósito, mientras que para cumplir el objetivo de vacaciones invertimos, por ejemplo, en acciones. De este modo, lo que hacemos es concentrar mucho las inversiones para alcanzar un objetivo dado, lo que aumenta el riesgo de no alcanzarlo. La forma de superarlo es mirar las inversiones como un todo y ordenar nuestros objetivos en orden de prioridad. Así, logramos armar un portafolio diversificado que nos permita ir alcanzando nuestros objetivos y con una diversificación adecuada. Estos son algunos de los sesgos conductuales más relevantes en función del razonamiento que utilizamos. Lo bueno es que existen técnicas que permiten disminuir de forma relevante estos errores, lo que mejora nuestro proceso de inversión y lleva a que podamos alcanzar nuestros objetivos de mejor manera. Finalmente, si quieres saber más sobre nuestras recomendaciones, te invitamos a suscribirte a Invertir el Simple by Vice Inversiones en Spotify y YouTube. Prefiere nuestras plataformas digitales y canales remotos para invertir. Hazlo desde viceinversiones.cl, desde la app Banco Vice o contacta directamente a tu Ejecutivo de Inversiones.